Vamos a hablar de desarrollo profesional docente Y agradecemos como siempre a la profesora Esmeralda Romarión Ella es una de las directoras de Crecer conjuntamente con la profesora Liliana Flores Siempre pensando en actualizaciones, en perfeccionamiento, en propuestas No solamente para los docentes sino también para público en general Vamos a escuchar atentamente un audio que compartía la profesora Con una suma de cursos que se van a dictar recientemente En plenas vacaciones de invierno están comenzando otros Pero primero escuchemos lo que nos dice esta colega Hola, ¿cómo están querida audiencia? Pasamos nuevamente por acá para saludarlos Somos el Instituto Educativo Integral Crecer Y en esta oportunidad queremos invitarlos a la apertura de un nuevo curso de computación presencial Que comienza este martes 26 de junio en el horario de 16 a 18 horas El mismo cuenta con 12 clases donde veremos 4 softwares muy utilizados Como Word, Excel, PowerPoint y CEMAP Apurate a inscribirte, no te demores que solo quedan 2 vacantes disponibles Además, hay otros días y horarios Para más información comunicate vía WhatsApp al 264-453-5810 Ahí está entonces excelente la invitación Y como dice la profe que comparte el audio con toda la audiencia Hay uno que comenzó el 18 de junio de 16 a 18 horas Este que está comenzando hoy martes 25 de junio de 9 a 11 horas Y también para contarles que el 27 de junio está previsto otro nuevo grupo Otra cohorte de curso de computación de 18 a 20 horas Todos duran 3 meses También contarles que hay un curso online Curso de Secretariado Ejecutivo Que puede ser una vez por semana Y ese dura 4 meses Los días viernes es el cursado Ya ha comenzado el 7 de junio Pero pueden incorporarse todavía Y otro que está comenzando esta semana Si no fue ayer lunes 24 que comenzó Puede comenzar el jueves Porque es más intensivo Solamente 2 meses Hablamos de los días lunes y jueves Ha comenzado ayer 24 de junio Pero este jueves se puede incorporar Me refiero a un curso de Secretariado Ejecutivo También contarles que para antes del inicio del receso invernal Está previsto el inicio de un nuevo curso de preceptor También virtual Que comienza el 4 de julio Y son presenciales Dura 4 meses Es intensivo Entre otras propuestas Que ya han comenzado Y pueden acercarse también Porque tal vez pueden recuperar En base al criterio Y la posibilidad que den los profesores Pueden comunicarse al 264-4-5358-10 O bien pueden ir personalmente Al Instituto Crecer Que está ubicado en la calle Catamarca Entre La Prida y Rivadavia Catamarca 147 Sur Vereda Oeste Mi amor Dame un recuerdo Esta noche Solo